Firman convenio de colaboración Derechos Humanos de Chihuahua y Baja California. Emite Derechos Humanos del Distrito Federal, convocatoria para el reconocimiento a Hermila Galindo 2019. Igualdad de género y derechos de las mujeres, básicos para un progreso global, afirma la ONU. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, me da mucho gusto saludarles. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Les presento lo más destacado en materia de derecho humanista. En Tijuana, Baja California, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre las Comisiones de Derechos Humanos de Chihuahua y Baja California, con el objetivo de promover, difundir y gestionar el distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos en esta última entidad. El acuerdo fue asignado por el presidente del organismo de Chihuahua, licenciado José Luis Armendariz González, y su homóloga de Baja California, la licenciada Melba Olvera Rodríguez, fungiendo como testigo de honor el secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Francisco Amador Iribe Paniagua. Con esta suma de voluntades, la Comisión de Baja California se suma al propósito de reconocer el mérito de aquellas empresas que realizan esfuerzos destacables en la protección y el respeto a los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal invita a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía a postular a mujeres, organizaciones civiles, colectivos e instituciones académicas del país que por su labor se merezcan recibir el reconocimiento Hermila Galindo 2019. La Comisión recibirá a partir de este día y hasta el 15 de abril del presente año las propuestas de candidatas a dicho galardón. Las candidatas propuestas deberán destacar por su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y se recibirán en las categorías de personas y organizaciones civiles, colectivos e instituciones académicas. En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer, el secretario general de la ONU destacó que tanto la igualdad de género como los derechos de las mujeres son elementos básicos para conseguir un progreso global en áreas tan diversas como la paz y seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Antonio Guterres señaló que pese a los avances registrados en los derechos de las mujeres en algunas áreas durante estos últimos decenios distan de ser absolutos o uniformes y en cambio han provocado una reacción inquietante del patriarcado más crónico. La igualdad de género es fundamentalmente una cuestión de poder. Vivimos en un mundo dominado por los hombres con una cultura dominada por los hombres. Sólo cuando entendamos los derechos de las mujeres como un objetivo común, como una ruta hacia el cambio en beneficio de todos, comenzaremos a inclinar la balanza, apuntó el secretario general de la ONU. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!